Lo mejor del trabajo de los productores del campo de México Quería yo que lo viera porque inmediatamente destaca un animal de esa calidad Pues bueno, en este caso tenemos compañeras de la coneja que han llegado a los mil kilos No hay tanta diferencia, pero podemos ver que detrás de la coneja tenemos una vaquilla promedio para nosotros Que si sobresale la coneja, pesó mil veinticuatro Tenemos a otra compañera de la coneja, se llama Artista Ella fue campeona nacional en el 2017, pesando mil cincuenta Que digo, no quiero resaltar o presumir tanto los pesos Porque no son rentables tanto las vacas así de grandes Pero preparando animales para pista, esto es lo ideal Ahí estamos viendo dos, fíjese, aquí la actual y una anterior campeona Ahí la artista que también está ahí pegadita Pues las ve usted, son vacas verdaderamente hermosas Aquí seleccionamos al aquilate Que fue su madre la campeona adulta en el congreso ganadero el año pasado No, en este año En este año venía acompañada de su madre Y pues bueno, en este caso le tocó ser la campeona becerra nacional en el 2023 O sea, aquí estamos viendo, digamos que la élite de la esperanza Las grandes campeonas de este rancho Así es, tenemos aquí la, como dicen por ahí, las gallinas de los huevos de oro Tenemos unas excepcionales vacas Que nos costó muchos años mantenerlas y prepararlas Ya que la preparación de una vaca para un concurso no se lleva días Sino se lleva meses, incluso se llevan años Pero vale la pena el esfuerzo, el tiempo de preparar una vaca Siga Campo de México en todas sus plataformas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!